de la ciudad de la ciudad de Buenos días compañeros, así es información en vivo, cuadra ocho del Girón Cayoma, donde esta madrugada se produjo un violento desalojo en la cooperativa Santa Elisa, de cerca de doscientos a doscientos cincuenta personas alojados violentamente, por lo que según refieren matones, cerca de trescientas personas que ingresaron a esas horas, y con armas en manos, según lo que han manifestado, y también lo que encontró la policía, han desalojado a todas las familias, pero vamos a hablar rápidamente con algunas de las personas que se encuentran también en este lugar, señora, bienvenida exitosa, han sido desalojados, incluso con armas de fuego, de manera violenta, y no le he dejado, retiró sus cosas. No, no es desalojo, es un robo que nos han hecho, a todos nos han botado de la nada, y mis hijos, tengo acá a mis hijitos que están sentaditos, la han hecho asustar, a varias personas le han robado su plata, su celular, otras personas le han cortado la cara, otros le han manuseado, le han puesto cuchillo. Bueno, señora, se comenta mucho de que esto le pertenecería a esta propiedad a Fernando Palazuelo, ¿ustedes pagan algo, algún, algún, algún pago a esta persona, o no? Disculpe, ese señor es un delincuente, ese señor viene a ser, todo propietario de todo sitio quiere agarrar a ese señor, es un delincuente, la primera vez nos hizo un incendio, y es la segunda vez que mata gente, ya, son varias personas que están heridas, ya. Lo que le preguntaba, ¿usted realiza algún pago de alquiler o no realiza algún pago de alquiler? Sí, todos pagamos, señor, todos pagamos. Claro. Muchísimas gracias, vamos a hablar rápidamente, Nicolás, con otra persona que está en este punto, para que nos pueda también comentar, ¿qué tal? Estamos en mi obra exitosa, han sido, han sido violentados esta madrugada, según lo que nos refiere, y están acusando al señor Fernando Palazuelo. Claro, decirle en español, porque ha comprado el edificio, ¿es confirmado que ha comprado el edificio? El mismo también lo declaró, el problema que estuvo con su esposa, en eso él dijo que había problemas de sociedad con la esposa, porque uno de los motivos era que él se había adelantado y había comprado el edificio. Ahora, muchos están comentando desde el otro punto, que acá no pagan, que viven gratis. ¿Pan? ¿Ustedes han un alquiler? Nosotros no pagamos alquiler, aquí no hay un representante legal, no hay un dueño, recién el que la ha comprado es el español. Muchísimas gracias. Bien, es el panorama que se tiene acompañado desde este punto, hay algunas personas que tienen que decir, realizan el pago, otras personas que no, lo que sí es cierto es que va a tener que ser investigado, ya en estos momentos está llegando la fiscalía para proceder a hacer las investigaciones correspondientes. Eso es el panorama, adelante con ustedes. Gracias.